Bueno, Tetes Youtube, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué hay compañeros? Pues nada, quiero hacer este... Este vídeo ¿Vale? Mira, que feo que están de pluma, ¿vale? Porque resulta de que lo que he hecho Como mañana quiero separarlos No quiero estresar mucho a los pájaros Aunque ellos siguen su línea Siguiendo cantando, mira la hembra Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues ya para no tocarlos ¿Vale? Lo primero que he hecho ha sido desparasitar las patas Desparasitarlos a ellos ¿Vale? Les he metido una gotita en el pico Les he metido Tipo pulmuzán, ¿vale? En la vena horta En el cuello A las patas también se las he tratado De uñas Se las he dejado, vamos Pero parece que vengan de De la pelicula Le hemos tirado a la pluma De abajo de las alas Por los hombros En lo que es el pecho En lo que es la espalda Bueno, los he empapado bastante bien No pasa nada No pasa nada Y aparte le hemos echado la gota Y ahora te diréis ¿Qué es esto? Mano de santo Esto es los supermercados Que todos conocemos Que está en toda España ¿Vale? Pues esto está ahí Vale Unos 50 ¿Vale? Es un antiséptico Que va muy bien Cualquier zona muerta Aparte hidrata Pues he cogido Les he pegado Un fregado con esto A las patas Y luego al rato Le hemos metido esto ¿Qué es esto? Espera a ver si puedo Que con una mano A ver, espera A ver Aquí ¡Ey! Bueno Pues esto es una jeringa ¿Vale? Que es una crema Que lleva pasta de cerdo Para hidratar Lleva también Como una especie De bicarbonato Algo de cítrico ¿Vale? Y luego otras cosas Esto Se lo metes Así debajo De las patitas Empiezas a hacerle Así Un masaje Un masaje Y por donde tiene Las anillas También Hacérselo ¿Por qué? Porque las anillas Suelen irritar Esa zona muchas veces Aunque tengan orgura Pero siempre Donde está el muñón Donde está el muñón ¿Vale? Es fácil que tengan Todos tenían Como una especie De costita más muerta Más oscura ¿Vale? Entonces yo Pues me he dedicado Y a hacerlo ¿Por qué no lo he enseñado? Porque tenía gente Aquí en casa Y me hubieran dicho Pero menudo loco ¿Vale? Los pájaros ya desparasitados Todos Todos Y ya mañana Pues ya los separamos Mañana pondremos Los machitos En su sitio Las sembritas En su sitio La divisora ¿Por qué? Yo nunca he separado Los pájaros Los sabéis En vídeos anteriores Nunca he separado Al macho de la hembra Sí que he cogido A lo mejor El macho De una hembra Que pisa Y se lo he puesto A lo mejor A otra canaria Digo canaria Porque siempre Me he dedicado Más al mixto Que al gelguero Siempre tenía Alguna parejita De gelguero Pero me he dedicado Más al mixto ¿Vale? Yo siempre tenía A lo mejor Cuatro o cinco parejas De para mixto Y uno o dos De para gelguero Siempre he dominado El mixto ¿Vale? Porque también Pues Íbamos a los concursos Y dábamos Siete o ocho mixtos Cada uno Y vamos Y si no Uno o otro Tenía que hacer algo Éramos muy amantes De los mixtos Es verdad Y seguimos siéndolo Lo que pasa Es que cuando No se tiene sitio No puede ser Crucificar a un mixto Metiendo dos o tres O cuatro mixtos Es una locura Yo soy partidario De que los mixtos Tienen que tener espacio No se pueden oír Uno al otro Se van Se van con el cante Se van Empieza la renegada Las riñas Y las malas notas Y es un juez Pues la verdad Que Que los suele sentenciar Mucho ¿Sabes? Dios Mira Igual que el mío Yo Esta es la hembra ¿Vale? La he cocido de nodriza ¿Vale? Que está ahí abajo Pero yo por ejemplo Yo Este Me quedé este ¿Y pa' qué más? Me quedé este chavalín Buen pájaro Ahora está empezando a salir De cante También lo he desparasitado Y me he quedado uno Y os digo Con lo que canta esto Sobre todo por la mañana Al amanecer O al atardecer ¿Verdad chiquitín? Oye ¿Verdad que tú cantas mucho? Mira, 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 mira Mira como le gusta Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué? Oye Venga Ven 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 Mira, mira, mira Lo que me hace el animal Son como A ver Lo mismo que enseñamos A nuestros perritos Ve, a por la pelota Estos pues engariñan Estos pues engariñan Están criados a mano Son muy fieles Y cuando tienen dos años de vida Este va a hacer uno Ahora este verano Pero cuando tienen dos años ¡Puf! Y está bien educado Aunque no esté bien educado Los mixtos son muy cantadores La verdad Y yo pues siempre he tenido Cuatro, cinco o seis ¿Sabes? Pero este año No tengo mucho sitio, compañeros Pero bueno Lo que íbamos hablando Ya eso no es hora Lo que me vais diciendo ¿Cómo para Me puedo prepararlos Para la cría? A ver Llevan ya Desde el mes creo De octubre juntos Cada uno en su jaula ¿Vale? Luego Estuvimos pasando Con engordar los pájaros Ahora toca No los separo Porque es que Lo que dicen No, yo Yo nunca separo a los machos Que lo sabéis Así que he cogido el macho De este y se lo he puesto A otra hembra Eso sí ¿Vale? Pero yo los voy a separar Porque están gordos Los tíos Mira Están gordos Parecen patos ¿Eh? Entonces ¿Qué ocurre? Que el invierno Es muy duro Entonces Ellos que Ganen de peso Un gramo Un gramito y medio Por ahí Tienen que perderlo Tienen que estar ágiles Lo que sí que vamos a engordar Van a ser a las jilgueras A las hembras Las vamos a engordar Por la sencilla razón Que son ellas las que van a sufrir Esa temporada De cría ¿Vale? Ellos Sufrir sufren poco Tienen que montarlas Y ya está Y mira Se quedan como Como A la malajá ¿Vale? Pero ellas son las que van a Van a dedicar mucho tiempo en el nido Van a comer menos Durante el día O sea La que te sale buena La madre que te salga buena No se mueve del nido para nada Entonces ya sí que las vamos a engordar Entonces el tema de la divisora Ponerla Para que voy a apartar el macho Para solamente tenerlo con alpiste Ya está Con misturita limpia O alpiste En vez de cuando algo de brócoli Y una manzana Y ya está Ya está Cosa grasa Cañamón Lo voy a apartar ya El cañamón Pasta No va a comer pasta Pero ella sí Biscocho ¿Sabes? De eso se va a tratar ¿Cuánto? Durante el mes de febrero En el mes de febrero Van a estar a Él A dieta Para hacerse ágil Y prepararlo bien al animal ¿Vale? Que no esté muy pesado Porque parecen patos ¿Lo veis? Y a ellas Pues engordarlas un poquito Porque van a necesitar ayuda Para la temporada de cría Simplemente Este año Quiero Lo mismo que he cambiado La forma de los palos Este año Quiero separarlos Por ese fin Para ese gramo y medio Que tienen los pájaros De más Quitárselos Y luego nada A final de febrero Pues cogeremos Y quitaremos ya La rejilla Pondremos el nido A los cuatro días De quitar la rejilla Ponemos material Y ya se pondrán ellas A criar En todo momento Va a ser así Lo iremos viendo Poco a poco Y ya verás Como diréis Ostras, claro Es natural Porque ya Ah, les he soplado El culo A esta ¿Dónde está? A ver Ha sido esta A esta Y a esta ¿Dónde está? La hembra Yo la veo Ah, mírala Ya está No sabéis Tienen el culito Ya hinchadito O sea que Lo que estábamos hablando ayer En el vídeo de ayer ¿Vale? Ya veremos Si no me veo obligado A A poner los nidos Antes de lo que te quiero Antes de lo que quiero yo Pero bueno Ya miraremos a ver Uf Esto si no veas Como revolotean Cuando vas a cogerlo Mira que línea Tiene ella ¿Eh? Tiene ella que se coloca también en dos comederos con semilla de la salud mezclada con la con el alpiste lo veis hoy esa va a ser la comida que va a tener la hembra la mistura que va a tener la hembra durante el durante el mes de febrero está y los machos por base pues eso v alpiste litio un poquito de linaza un poquito de negrillo y ya está y las vitaminas de las vitaminas son el bizcochito este de colores que tiene la mistura pues eso le tenemos un poquito de eso también y eso con lo que van a estar hasta la temporada de cría la limpieza bandejas rejillas pasaremos un trapito húmedo por los palos también los palos ahora últimamente tiene que estar limpios qué se ve rara la pata qué pasa tiburón qué no te pones acá no tiene la pasta tiene esto y va a la coja es que está raro bueno está hablando también con el presidente de la de la cría nacional de mi asociación y nada supuestamente la semana que viene con suerte ya tenemos aquí las anillas y todos los que me corriera mucha prisa pero siempre es bueno tener ya las cosas preparadas y aquí y sabes son los nidos preparados toda la ornamentación preparada los pájaros bien preparados las anillas los desparasitadores o sea todo todo tener a todo preparado para porque esto viene en cadena una cosa después de otra el 1 el 2 el 3 y suelen venir seguidas que te viene una semana de calor se va un poco el fresco y cuatro vientos que los que están haciendo daño ahora los puedo asegurar que se adelante y te empieza a ver huevos por ahí por las bandejas entonces tienes todo preparado tienes un huevo en la bandeja y ya colocas el nido previsibles más o menos qué pasa ya podemos locación este año esto no las tengo conmigo a ver no es que esté todo el día abriéndolos encima de ellos ni nada pero había pensado de poner los mayos ponerlos arriba que estaría más tranquilo y aún estoy dudoso de ponerlo o no ponerlo ya veremos a ver si lo hago no lo hago por asegurar la cría porque los pollos en el momento que tengan cuatro días cuatro días de vida ya se los quito vamos no haya que se muera ahora falta que salga una vez que los pájaros están en mis manos os puedo asegurar que hay un 99,9 por cien de que salgan todos una vez que los tengo yo eso sí tengo la técnica ideal para darles calor cuando tienen cuatro o cinco días encima del router del ordenador encima de los tdt son los aparatos de estos descodificadores que siempre están todo el día encendidos por eso es coger una temperatura que tapas el nidito un poquito por encima y los dejas ahí encima y mano de santo calentito cuando los pongas pues cada 20 minutos o así pues los vigila los tocas a ver si hace falta ponerlos más adentro más al centro sabes va jugando con eso yo de momento el mío lo tengo pillado la punta del tdt ese del satélite y los pongo ahí vamos perfecto otro truquillo que tenéis ahí tengo un vídeo explicándolo que sale un nido que los pongo del tdt de decir de comer los vuelvo a dejar en el tdt digo tdt pues no decir la compañera que estoy de internet mira la hembra como va y los machos se cantan mutuamente mira que dos esto es lo bonito que estás encima de ellos estás hablándoles y está cantando la hembra que es la de la izquierda y el macho que es de la derecha esta es la pareja que os digo yo que es fácil que está la que tiene el culo hinchadito que por eso digo yo que esto es como suba un poquito las temperaturas vamos a decir ala hay que poner nido tenemos que ser retrase de momento pinta bien verdad mira como va tranquilo lo veis la punta del pico él está fuerte pero no está todavía en celo ella puede ser que esté más en celo que es si no si 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 Y es un pájaro que parece que esté joven A ver, enséanos la patita Joven Mira, la anilla roja Joven, ¿eh? Y joven ella Pues nada, compañeros Va, celosos Venga, mira que pancha más blanquita que tenéis Y que habas más buena Mira, ¿qué? Oye, pero que me estáis enseñando el culito ¿Qué pasa? ¿Eh? Vete para allá, hombre ¿Qué? Oye Pues nada, compañeros Un saludo muy grande Nos vemos en el próximo vídeo Mañana toca limpieza Hay un vídeo que hay que conseguir cortando material La lana El hilo que tenía ¿Eh? La fibra de coco El yute Todo ¿Vale? Mañana haremos ahí Seguiremos con Con el material Para los nidos de De los pajaritos ¿Vale? Pues nada, amigos Un saludo muy grande Nos vemos mañana Y espero que os haya entretenido el vídeo ¿Eh? Sobre todo con aquí Con los capitanes Venga Hasta luego Adiós Adiós Adiós